que conocía la fama que tenía Jesús, amén, gloria a Jesús maravilloso ahora, pero sabe que, yo quiero marcar estas palabras aquí en esta tarde en su Biblia si usted tiene un color, marque la palabra, gloria sea al Señor, en esos textos bíblicos yo quisiera que usted marque la palabra travesía, número uno la palabra travesía y yo quiero que en esta tarde usted pueda entender esta palabra cuando digo en realidad la travesía, que es una travesía bendito el nombre del Señor, amén la otra palabra que va a usted marcar ahí en el pasaje aquel es el siguiente, entraron o vinieron a Genezaret o sea, marca esa parte, vinieron y entraron a la tierra de Genezaret la otra palabra que usted va a marcar en el verso 35 es conocieron conocieron la otra palabra que usted va a marcar la frase es enviaron noticias la otra palabra frase, extrajeron a todos los enfermos la otra palabra es rogaba por el toque del manto y la próxima palabra, todos los que tocaron el borde del manto quedaron sanos prácticamente vemos allá la frase, esas son las frases de aquel texto amén gloria sea al Señor ahora, le hago una pregunta en esta tarde ¿a cuánto de los que están aquí le gustan los jardines? ¿a quiénes son las personas que le gustan los jardines? ¿a cuánto le gusta ver el paisaje natural y mayormente cuando hay personas que tienen esa arte de poder combinar ciertas plantas y hacer decoraciones a través de las plantas? a las damas mayormente los hombres no somos muy aplicados a ese tipo de cosas muchas veces pero hay damas que les enloquece la idea de poner florecitas aquí plantitas aquí ellos los que estemos aquí en la ciudad de cemento hay mujeres que allá de su casa han convertido algunas áreas de su casa en un pequeño jardín también gloria sea al Señor amén porque el jardín tiene la connotación de que dice allá que si usted busca el significado de lo que es el término jardín significa un terreno fértil, útil para poder cultivar plantas a fin de dar un sentido de decoración, ornamentación y belleza a un determinado lugar gloria a Dios cuando usted hace un jardín es porque usted quiere lograr eso usted quiere decorar una área usted quiere hernosearla, ponerla bella algo que transmita a la vez algo bello gloria sea al Señor a ver y sabe que mi amado hermano usted dice que tendrá que ver en esta tarde eso la palabra Genezaret quiero darle el significado del término Genezaret allá en su etimología la palabra Genezaret significa el jardín de la felicidad y las riquezas wow que en realidad es atractivo verdad decirle a mi año gloria sea al Señor mi año lo voy a declarar con el nombre de Genezaret ¿por qué? porque significa el jardín de la felicidad y el jardín de las riquezas antiguamente cuando los hombres se le ponían nombre a los lugares es porque albergaban algo en aquel sitio que podían identificarlo con un nombre amén gloria sea al Señor en esta tarde quiero decirle que preste atención porque lo que Dios va a desarrollar a través de este mensaje es que usted puede entender que lo que Dios trae para este año no son cosas muchas veces demasiado malas como la gente piensa sino que hay un Dios de misericordia hay un Dios que ha visto tu esfuerzo en el 2014, en el 2013, en el 2012 y Dios ha decretado, Dios ha declarado este 2015 para ti como el año del jardín donde vas a poder cultivar la felicidad y vas a poder cosechar felicidad también para tu vida vas a poder también sembrar en riquezas ¿para qué? para cosechar también en riquezas para tu vida cuando dicen amén conmigo esa palabra amén amén, gloria sea al Señor alabado sea el nombre de Dios hermano, me atrae la palabra llamada allí travesía la palabra travesía en su significado significa es un viaje riesgoso que comúnmente nosotros seres humanos nos llamamos aventuras y esas aventuras, los que se meten en aventuras saben que se exponen a diversas situaciones imprevidas ya sea condiciones climáticas o ya sea terrenos desconocidos cuando una persona dice me voy a hacer una aventurita, voy a hacer una allá, ¿verdad? una aventura usted sabe que los que se meten a este tipo de cosas van a estar expuestos a experimentar diferentes tipos de cosas que ellos quizás no lo esperaban gloria sea al Señor para poder entender esto, de donde se trae la palabra travesía aquí en la palabra, en la escritura nosotros vemos que hay un un acontecimiento anterior Jesús vemos allá Jesús caminando sobre las aguas amén vemos allá que los discípulos venían de experimentar una tremenda travesía el Señor le dijo, muchacho vaya a ser camino por el agua, ¿verdad? vaya a ser, suba a la barca, yo no voy a alcanzar dice que Jesús se quedó despidiendo la multitud ¿verdad? y sabe que los mandó a ellos adelante súmasen a la barca y espérenme en el otro lado ellos le habían dado instrucción que ustedes tienen que llegar a Genesaret gloria sea al Señor digan conmigo, diganle a quien está a su lado tú tienes que llegar a Genesaret en este año gloria sea al Señor dígaselo de nuevo creyendo, tú tienes que llegar a Genesaret y el que no se quiera dar vuelta tú tienes que llegar a Genesaret el Señor ha dado orden de llegar a Genesaret gloria sea al Señor ¿cuánto dicen amén? díganle a quien está a su lado tú tienes que llegar díganlo, tú tienes que llegar date un aplauso a Dios, tú tienes que llegar porque el propósito de Dios es que tú te metas en la tierra de Genesaret gloria a Dios en este año a su nombre gloria mi alma te alaba entonces, pero ¿qué pasó? dice que ellos subieron a la barca, hermano todos sabemos la historia ellos se subieron a la barca y pasaron a ir por el agua y Jesús dice que se devoró, despidió la multitud se subió al monte a orar nuevamente y después de esto, me imagino que cayó la oscuridad de la noche pero aconteció algo en medio de aquel lago que podía hacer al Señor ¿qué pasó? se levantó una gran tormenta los que pasan aventuras están expuestos a sufrir diferentes tipos de tormentas gloria sea al Señor porque su vida es una aventura y hay gente que le gusta mucho la adrenalina y hay cristianos que nos gusta la adrenalina espiritual nunca nos gusta salirnos de las tormentas el Señor le prenda vamos a sacar un poco de tormenta de nuestra vida ¿cuándo dicen amén? amén gloria sea al Señor ahora, ¿qué significa esto? si metieron aquella tormenta gloria sea al Señor están aventurando en medio del agua el viento sopla las aguas que deben tumbar la barca ellos están llenos de miedo y para colmo de los colmos gloria sea al Señor ¿qué sucede? ven a un personaje gloria sea al Señor que escuche esto ven a Jesús que no saben que es Jesús ellos ven a alguien imagínate en la noche que ven a alguien que ellos están dentro de la barca y ven a alguien que viene caminando sobre las aguas imagínense cuando lo vieron en su aspecto ellos dicen que comenzaron a gritar es un fantasma es un fantasma ay Dios mío ¿qué vamos a hacer ahora? es un fantasma y viene para nosotros miren donde estamos nosotros hermanos imagínense a aquellos hombres gritando desesperados el Señor le puede decir entro en ti soy Dios soy Jesús imagínense cuando ellos miren esto gloria sea al Señor allá vemos nosotros el imprépido de Pedro ¿verdad? siempre sacando la cata y vemos nosotros allá que dice bueno Señor si eres tú en realidad el que vienes caminando por la agua no tienes que mandar que yo me baje y camine hacia ti también y el Señor le dijo está bien Pedro bájate de la barca y ven hacia mí y allá Pedro vemos que puso sus pies en el agua y cuando tocó el agua hermano fue caminando en el suelo y empezó a caminar sobre las aguas wow que tremendo gloria sea al Señor las aventuras en Dios son buenas hermanos pero para mantener una aventura con Dios tú tienes que estar lleno de fe la fe en la que te lleva a vivir a ti gloria sea las mejores aventuras en Dios gloria sea al Señor pero ¿qué sucedió? dice que Pedro allá gloria sea al Señor comenzó a caminar pero él quitó su enfoque de Jesucristo y vemos que allá su fe comenzó a fallar gloria a Dios y comenzó a mirar las aguas porque no se había calmado nada de aquello aleluya y ¿sabe qué? dice que él comenzó a hundirse gloria sea al Señor alabado sea el nombre de Jesús cuando nosotros atravesamos momentos de aventuras en la vida de Dios muchas veces sentimos que muchas veces estamos en momentos de firmeza y una fe gloriosa nos envuelve y creemos que nos vamos a comer el mundo pero más adelante hay situaciones que pareciera que comenzamos a hundirnos empezamos a sentir como que la fe nos falla pero ¿sabe qué? es poner gracias a Dios que en cualquier aventura que un hijo de Dios tenga con Dios el Señor siempre estará allí para socorrerlo bendito el nombre de Dios aleluya ¿sabe qué? Pedro comenzó a hundirse literalmente comenzó a hundirse y él comenzó a gritar sálvame maestro mira que perezo sálvame por favor haz algo gloria sea al Señor y ¿qué sucedió? dice que Jesús se acercó lo tomó de la mano y lo levantó gloria sea al Señor y lo levantó la palabra travesía y yo quiero decretar en este año que el 2014 2013 2012 2011 para atrás han sido nuestra vida han sido una travesía con Dios hemos vivido momentos de travesía con Dios hemos estado expuestos a pisar en diferentes tipos de climas espirituales hemos estado dispuestos a pisar diferentes terrenos gloria sea al Señor y hemos sacado grandes experiencias de ellos pero ¿sabe qué? el Señor en este año llega conmigo el 2015 es el año de mi Genezaret el 2015 yo no me quedo allá en medio del agua entre 2015 el Señor me lleva a mí a la ribera de Genezaret hoy tú estás literalmente pisando la ribera de Genezaret o sea los primeros días de este año pero el Señor te va a introducir en Genezaret y Dios va a sacar algo de Genezaret para tu vida y para mi vida en este año yo no sé si usted lo está entendiendo denle un aplauso a Dios si usted lo está creyendo diga conmigo este es el año de mi Genezaret gloria sea al nombre de Jesús aleluya entonces vuelvo y repito gloria sea al Señor la palabra Genezaret significa el jardín de la felicidad y de las riquezas y yo estoy más que seguro gloria a Dios que quizás alguna de esas dos áreas en nuestra vida han estado en demasiadas aventuras estos años pasados gloria sea al Señor si usted se pone a analizar gloria sea al Señor es posible que en estos años pasados nosotros hayamos estado demasiado atacados en el área de la felicidad demasiado atacados en el área de las riquezas pero este año el Señor dice que es el año de pisar Genezaret gloria sea al Señor el jardín de la felicidad y de tus riquezas ¿cuánto dicen amén? entonces díganle que está a su lado vamos a dejar ya las aventuras por un tiempo vamos a dedicarnos a entrar en el jardín ¿verdad que sí? cuando usted entra a un jardín hay jardines que son preciosos cuando usted entra a un jardín de flores quiero que le llame ¿cuántos han entrado alguna vez aquí al jardín botánico? y cuando usted anda en el jardín botánico ¿verdad? que usted quiere andar corriendo de arriba para abajo y anda no, ¿verdad que no? ¿usted qué es lo que hace? usted dedica parte de su tiempo a observar la belleza que usted está viendo delante de sus ojos usted dice wow, esta flor nunca la había visto antes entonces usted para tomar eso usted tiene que empezar a mirar gloria sea señora tomar tiempo para observar cuando alguien entra a un jardín es el momento donde viene el espíritu de la paz para tú poder comenzar a observar y a disfrutar de las bellezas que también Dios ha preparado para ti gloria a Dios bendito el nombre de Jesús como decía una pastora hondureya que yo escuchaba un día ella decía hermano viene el tiempo de poder disfrutar la masa porque hemos estado demasiado mordiendo huesos en estos años ¿verdad? usted sabe la masa es a lo que se refiere a la carne ¿verdad? gloria a Dios hemos estado demasiado tiempo dándole al hueso hermano disfrutando y chupando huesos y no hemos disfrutado la masa este es el año donde Dios va a permitir que disfrutemos de la masa y dejemos un rato el hueso a su nombre usted lo está entendiendo lo que le estoy diciendo denle gracias a Dios si usted lo está entendiendo gloria a Dios amén como punto número dos quiero tomar el término que dice allá dice este es el año de entrar a Genezaret para entrar a Genezaret hermano usted tiene que subirse en la barca recuérdense la barca es tipo de qué el cristo gloria a ser al señor y hay una barca es tipo llamada cristo y hay una barca material llamado templo usted tiene que venir al templo si usted quiere montarse en Genezaret o entrar a Genezaret gloria a Dios que Dios tiene para usted usted tiene que contarse en Cristo gloria a ser al señor andar en Cristo bendito el nombre de Jesús amén gloria a ser al señor ellos entraron a Genezaret este es el año donde Dios escuche este es el año donde Dios va a permitir que tú pases experiencias en el campo de la felicidad dije número uno de la felicidad yo quiero que analice en este momento algo y usted puede atraer a memoria así a rápido ¿verdad? usted puede pensar tú has sido verdaderamente feliz en este año que ha pasado en estos años que ha pasado has sido verdaderamente el tope o la cima de tu felicidad has realmente disfrutado más momentos felices que momentos infelices si nosotros hacemos la lista usted se va a dar cuenta que no hemos tenido momentos de felicidad pero los más momentos que hemos pasado han sido aventuras momentos de desespero momentos de miedos momentos de temores momentos de no saber qué hacer qué voy a decir a dónde voy qué es lo que hago cómo lo hago gloria sea al Señor pero sabe que eso ataca a la felicidad del hombre le quita la felicidad los momentos de incertidumbre lo que hace es que te quita te roba los momentos de felicidad amén pero lo que Dios quiere darle a usted y a mí en este año es un momento de felicidad el Señor en cierta ocasión dijo yo quiero que ustedes cuando oren le pidan a mi Padre y todos los que ustedes le pidan a mi Padre en mi nombre Él se lo dé para qué para que su gozo sea cumplido ese tu gozo sea cumplido significa diciendo Dios yo quiero que tú seas feliz yo quiero que lo que tú quieres tú lo tengas no solamente lo lleves en un año dos años tres años de oración dámelo dámelo y nunca lo tenemos por eso muchas veces desmayamos tanto tiempo pidiéndole a Dios y muchas veces no recibimos gloria sea al Señor pero el Señor le dice pídame a la mía apena de la Padre en mi nombre para que vuestro gozo la felicidad tuya sea cumplida si nosotros vamos al libro de Jeremia en el capítulo 29 versículo 11 dice la palabra porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes y mis pensamientos son pensamientos de paz para darles el fin que ustedes esperan gloria sea al Señor entonces ¿cómo se traduce ese texto? con una sola expresión felicidad lo que Dios busca es la felicidad del hombre lo que Dios busca es tu felicidad y yo quiero decirle algo no hay felicidad completa fuera de Dios hay que estar en Dios para ser feliz en Dios el hombre puede experimentar la verdadera felicidad nosotros los cristianos lo cantamos nosotros los cristianos lo decimos y decimos dicen solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz pero añadimos algo y dice la vida realidad pasa todo se acaba y solo Dios hace al hombre feliz pero creo que Dios quiere tomar en cuenta en este día que Dios no quiere que pase la vida delante de tus ojos y delante de mis ojos y que solamente hayan sido momentos de aventura con Dios hay un tiempo donde Dios quiere ver a su pueblo feliz en su presencia Dios es feliz con su pueblo cuando es feliz gloria sea al Señor y en 2015 Dios lo ha decretado como el año para el que cree Dios va a depender mucha felicidad en el corazón de nosotros yo no sé si usted lo cree pero si lo cree es de la gloria a Dios aleluya mi alma la gloria de Dios toque al que está a su lado diga prepárate porque Dios va a traer felicidad sobre ti mi alma te alaba gloria a Dios este es el año donde para Dios será llevarte a través de una experiencia en el campo de las riquezas y cuando hablamos de riqueza nosotros se nos iluminan los ojos muchas veces y como la caricatura de Walt Disney del mar bajo que cuando ve una moneda se nos ponen los símbolos en los ojos esa no es la primera riqueza cuando hablamos de riqueza hermano la verdadera riqueza del ser humano ¿cuál es? la verdadera riqueza del ser humano es conocer a Dios el hombre que ha conocido a Dios es como el hombre quien ha encontrado un gran tesoro amén la primera riqueza es que tú conozcas al Dios que le sirves gloria a Dios recuerda hacer lo que hizo Salomón Salomón cuando fue a orar a Dios que nos dijo Señor yo te pido sabiduría y la palabra sabiduría dice que la palabra sabiduría es traducida a la palabra temor amén gloria sea al Señor y la palabra temor significa yo quiero ser un hombre que pueda respetarte pero yo no puedo respetar a alguien que no conozco significa que le está diciendo todo eso en esa palabra sabiduría le está diciendo quiero conocerte realmente quiero saber quien es el Dios que me ha llamado a esta salvación pero yo solamente quiero saber si no quiero conocerme dice el libro allá de Jeremía no se alabe el sabio en su sabiduría ni se alabe ni se exalte el fuerte en su fuerza si alguien se ha de alabar dice alabese en esto en conocerme y entenderme la mujer que puede conocer a Dios es un hombre verdaderamente rico la mujer que puede conocer a Dios es una mujer verdaderamente rica en la presencia de Dios por eso que nosotros cantamos aleluya en el canto que yo mucho yo creo que es lo único que yo pensé gloria a Dios en ese sentido ¿verdad? gloria sea al Señor no soy pobre sino que yo soy rico gloria sea al Señor ¿verdad? lo cantamos ¿verdad? dice no soy pobre porque yo soy rico no soy pobre porque yo tengo a Cristo mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos gloria sea al Señor así que la verdadera riqueza del hombre de Dios la verdadera riqueza del joven la verdadera riqueza del anciano la verdadera riqueza del hombre en todo su nombre es conocer a Dios es tener una experiencia con Dios y yo sé que a muchos de nosotros este 2014 nos ha costado en el 2013 en el 2012 quizás hemos tenido el intento voy a conocer voy a hacer más quiero estarme escondido pero no lo hemos logrado pero este año recuerde el Señor ha dicho vamos a parar un poco las aberturas hijo mío y sabes que voy a introducirte en mi jardín para que tú en mi jardín tomes tiempo y puedas observar las cosas que yo hago en la intimidad en la soledad gloria a Dios Dios tiene flores preciosas para ti en este año Dios tiene ramos preciosos para ti en este año solo está en que tú quieras meterte en el que les haré que Dios ha preparado para ti alabo el nombre de Dios hay cosas gloria a Dios que tú nunca te has imaginado son las cosas que Dios va a hacer en este año porque el pensamiento de Dios para ti es pensamiento de bien y no de mal gloria a Dios a su nombre gloria gloria a Dios salen mi alma te alaba es interesante saber que el término que les haré viene de una combinación de vocablos hebreos el primer vocablo hebreo que se utiliza allá es el término Oshel diga conmigo Oshel gloria sea al Señor hermano la palabra Oshel en su significado etimológico fuerte en la palabra de Dios significa todo el bien de Dios para ti hermano cuando estamos hablando de Genezaret la combinación lo que Dios puso allí está hablando que viene de un término que está escondido dentro de las palabras que les haré y significa todo el bien de Dios para ti gloria a Dios le hago una pregunta a usted quisiera en este año que todo el bien de Dios se manifieste a su favor gloria a Dios que bueno sería Señor gloria a Dios amén eso es lo que Dios sencillamente nos está diciendo ahora cuando hablamos del bien de Dios escuche bien cuando hablamos del bien de Dios tenemos que entender dos cosas que el bien de Dios muchas veces está compartido con experiencias también demasiado malas o un poco desagradables ¿sabía usted eso? por ejemplo en la vida de Job nosotros vemos que el deseo y el pensamiento de Dios era traer bien sobre Job lo que Dios si usted analiza el último capítulo del libro de Job usted ve que es lo que Dios se proponía a decirle a Satanás ¿has considerado mi siervo Job? un hombre recto íntegro temeroso de Dios amén gloria sea al Señor ¿qué es lo que estaba proponiendo ese Dios? si usted quiere saber la respuesta tiene que ir al capítulo 45 allá al final donde dice Job de oídas que había oído más ahora mis ojos te ven yo quiero decirle que el 2014 2013 ha sido un Dios de oídas que usted y yo hemos experimentado pero en el 2015 es un año donde vamos a experimentar al Dios donde nuestros ojos lo van a ver a Dios bendito sea el nombre de Dios a su nombre gloria no solamente al Dios de oídos no voy a saber solamente al Dios que sana solamente al Dios que trae libertad cautivo no solamente al Dios que prospera no sino que en este 2015 sería yo no lo voy a oír mis ojos lo van a ver a su nombre gloria como que se le fue el ánimo ¿no? ¿no? estamos engechados todavía gloria sea al Señor la palabra Osher ¿qué significa? la palabra Osher significa todo el bien de Dios ¿amén? que ahí es donde trae la expresión que los pueblos judíos escuche esto que es interesantísimo el pueblo judío ellos para poder señalar cualquier artefacto artículo mayormente en la área comestible en la área comestible ellos ponen un sello donde ellos certifican que eso verdaderamente es bueno ¿verdad? entonces ellos le dan un nombre ¿cuál es el nombre que le dan? Kosher ¿verdad? Kosher ellos le agregan una K pero el término es Kosher significa bueno pero ellos le ponen una K porque la K es otra combinación que va con el término Osher ¿verdad? que la K significa Kadosh y la palabra Kadosh significa Sanquidad Santo Dios es Santo entonces cuando ellos ponen la K están uniendo Kadosh y Osher significan los santos y los buenos de Dios para ti en este año gloria sea al Señor eso es bueno gloria a Dios Dios trae gloria a Dios buenas cosas de bendición para nosotros o sea que lo que Dios te va a dar te lo va a dar rodeado envuelto de que de una actitud de santidad si en este año usted busca a los santos usted va a tener los buenos de Dios si usted no busca a los santos usted es imposible que vea el que les haré en este año por eso lo que estamos hablando méclese muéstrase en lo que es santidad para que usted descubra lo que es lo bueno de Dios dale la gloria a Dios mi alma te alaba Jesús bueno gloria sea al Señor como punto número 4 quiero hablar ya cerrando esta tarde el mensaje bueno en realidad el 2015 es un año donde Dios me va a permitir a mí entrar a experimentar no solamente de hoy sino de vista a un Dios que también puede dar los momentos de felicidad y un momento de prosperidad amén pero entonces vamos a ver será que tendrá requisitos también Dios para esto claro que si mi hermano toda bendición está condicionada escuchen bien esto por favor grámeselo toda bendición está condicionada o sea cada bendición de Dios tiene una condición amén por ejemplo dice el Señor si tú te humillas la bendición es yo te exalto amén o sea no puede ser exaltado si primero no tiene la condición de la humillación amén gloria a Dios dice tú quieres conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuál es la condición clama a mí y yo te responderé o sea cada bendición de Dios está siempre condicionada por Dios usted quiere ser bendecido tiene que aprender a mirar primero el requisito si usted cumple el requisito usted es bendecido gloria sea al Señor lo está entendiendo amén gloria sea al Señor vamos a ver yo quiero meterte aquí los cuatro o cinco requisitos que a mí da la palabra de Dios aquí número uno cuando Jesús introduce introduce en quien sale con su discípulo dice le diga la primera palabra ¿verdad? dice vieron ¿verdad? vinieron cuando le conocieron perdón la primera palabra es conocer amén dice le conocieron aquellos hombres a Jesús amén yo quiero que anote esto usted quiere que Dios haga de este año su crezador diga conmigo yo quiero conocer más a Jesús anótelo a Dios yo quiero conocer más de Jesús en este 2014 simplemente me había juntado a saber que hay un Dios a saber que Dios bendice a saber que hay que cantarle alabarle a saber que tengo que ir a Dios yo sé que voy a ir a Dios no pero este año es diferente este año tú tienes que decirle no me voy a conformar solamente con saber de Dios con de Jesús voy a saber más de Jesús voy a comprometerme más en este año a investigarle a conocer más a Jesús gloria sea al Señor amén número uno entonces tú quieres que que le salga en este año que vamos a hacer conocer más a Jesús dígale al que está a su lado conocer más a Jesús amén la otra palabra que le dije marcar dice enviaron noticias una persona que conoce a Jesús más y más de cerca es una persona completamente bendecida por lo general si usted conoce a Jesús usted va a tener muchas experiencias de bendición en su vida ¿qué es lo que tiene que hacer entonces para mantener su penezaret para mantener ese jardín florido ¿qué tiene que hacer? lo que Dios haga contigo traspásaselo a otro dígaselo a otro háblelo a otro no se quede con las cosas que Dios ha hecho contigo si Dios te ha sanado dile a otro Dios me ha sanado si Dios ha hecho algo maravilloso contigo digan eso de que ha hecho Dios contigo a ver no se lo callen porque si usted se calla la bendición es como tratar de ponerle la mano a una flor y ocultarla del resto de los demás usted no tiene que ocultar las flores de Dios las flores son los milagros que Dios ha hecho en tu vida y va a hacer cuando Dios te dé una flor muéstrasela al mundo esta es la flor que Cristo me ha dado esta es la flor que Cristo me ha dado y sabe que me la ha dado para que yo la muestre Dios me ha dado milagros para que tú se los digas al mundo para que tú no te los calles habla lo que Dios te ha dado a tu vida ¿cuánto dice amén? a ver entonces vamos a tomar el otro punto el otro punto yo le llamo en este año voy a conocer más de Jesús pero voy a hablar más de Jesús a otros gloria sea al Señor a ver voy a hablar de más a otros de Jesús ¿cuánto dice amén? gloria a Dios vemos el otro punto aquí en la palabra dice que ellos le envían buena noticia a los otros dice el número 3 dice que ellos trajeron a todos que estaban enfermos en aquel lugar es interesante ver que en un en un pueblo que tiene un nombre tan bonito podía decirse que ese jardín en Genezaret había flores que estaban descuidadas o estaban maltratadas estaban marchitas usted viste cuando hay una flor marchita es una flor que está enferma y está muriéndose y había en aquel jardín había muchas flores llamadas Genezaret que estaban muriéndose hermano en este año si usted ve alguna flor que se está muriéndose que se está marchitando no la ignore no haga de cuenta como que bueno que si no quiere prosperar que no prosperen no hermano comparta el deseo de ser feliz con otros también comparta el deseo de ser prosperado y que otros prosperen también si tú ves a alguien que está siendo marchitado mire usted tiene en usted la bendición de Dios usted tiene el agua de vida que esa agua puede bendecir a esa flor para que vuelva a cobrar vida a la mano del nombre de Jesús y si usted no conoce y no tiene la habilidad yo conozco en la Biblia que hay un hombre llamado el hortelano ese hortelano es el padre celestial es aquel que si sabe de plantas alabado el nombre de Jesús es el que sabe como mover la tierra es el que sabe como hacer para que el arraigno le entre aire y se fuera más rápido es el que sabe dar el toque para que un árbol o una planta vuelva a tomar vida gloria sea al Señor quiero decirle algo amado hermano no se duerma no deje que el diablo le ponga pies a la mente aleluya este es el año donde Genezaret va a ser el año de tu felicidad y va a ser el año de tu prosperidad creelo en el nombre de Jesús cuando dicen amén gloria a Dios entonces yo le llamo al punto número 3 voy a extorsarme en traer también a otros a este jardín gloria sea al Señor alabado el nombre de Jesús no te quedes tú solamente con la bendición trae a otros háblale a tus amigos háblale a tus parentes dile ven conmigo porque este año Dios ha decretado hacer milagros en nuestro medio a su nombre gloria y tú puedes ser un gran milagro en las manos de Dios ¿cuánto lo están entendiendo? entonces voy repasando número 1 este año voy a conocer más de Jesús este año voy a hablar más de Jesús a otros no solamente voy a hablar desde Jesús sino que me voy a comprometer de este año a traer a otros también a Jesús bendito el nombre de Jesús amén número 4 dice allá gloria sea al Señor escuche bien dice que cuando le dieron a Jesús versículo 36 aquí estoy culminando gloria a Dios versículo 36 dice le rogaba que tocase solamente que le dejara tocar solamente el borde de su manto por mucho tiempo yo había creído hermano gloria a Dios que esa expresión de tocar el borde del manto de Jesús solamente estaba con aquella mujer que había perecido 12 años de fruto de sangre yo ignoraba completamente de que hubo un pueblo completo que le dijo al Señor Señor déjanos tocar el borde de tu manto aleluya y sabe que cuando yo me pongo a investigar hermano en el libro de Dios no se lo voy a decir ahora pero lo puedo buscar después gloria a Dios en el libro de números y leviticos allá en su capítulo 15 hay una expresión cuando el sacerdote llevaba su manto dice que hay una área específica en los bordes del manto del sacerdote estaban allá unas especies de filacterías o filacterias que embarcaban de un color apropiado que marcaban cuando la gente miraba eso la gente al mirar solamente recordaba las promesas de Dios alabado el nombre de Jesús entonces este pueblo que les haré cuando vio a Jesús y seguramente recuerden que el manto de Jesús era un manto único gloria a ser el vestido de Jesús y sabe que seguramente dicen que los documentalistas llegan a decir que posiblemente ellos mirarían que llevaban ese diseño en su manto en su vestido de cual manera que la gente podía entender que al mirar no les recordaba que hay muchas promesas de parte de Dios para su pueblo este es el año donde tú tienes que recordarle a Dios y yo tengo que recordarle a Dios Señor tú me lo prometiste ve lo que dice el Señor yo le rogaba al Señor por favor déjanos tocar el borde de tu manto significa yo quiero recordarle que hay un Dios que me prometió cuando dije que ninguna de las enfermedades que le enviara al pueblo enemigo se las enviaría a ellos gloria a Dios las promesas que cuando pasaran por las aguas no se ahogarían cuando pasen por el fuego la llama no ardería de ellos ellos se recordaban de las promesas hermano gloria a ser al Señor recuérdate de las promesas que Dios te ha dado porque este 2015 es el año del cumplimiento de muchas de tus promesas y podíamos tomar aquí quizás en una forma rápida podría decirme y preguntarle a esta dama que nos está visitando este día ¿cuántos años soñaste de estar aquí con tus hijos? 30 años y estuvo en una travesía en el 2014 ¿sí o no? y hoy está en el 2015 y hoy está con sus hijos ese es el jardín del mundo para ellos ¿ustedes se dan cuenta hermano? bendito sea el nombre de Dios o sea que el 2015 es el año donde Dios va a contestar todas tus promesas a su nombre yo no sé si usted lo está entendiendo en esta tarde mi alma te alaba a Cristo esta es la palabra profética con la cual yo quiero marcar tu vida en este año ¿por qué digo palabra profética? porque no es mi palabra y la palabra de Dios es profecía y entonces es palabra profética y lo profético se cumple diganlo amigo lo profético se cumple yo quiero declarar que toda persona que está aquí en esta tarde en esta noche gloria a Dios será afectado por esta palabra profética y declaro no solamente a los que están ahora mismo en este culto sino quizás los que me estén viendo a través de este video o cualquiera o cualquiera que me esté escuchando a través de este audio yo quiero decir que si usted cree esta palabra usted va a ser afectada por esta palabra también este es el año es el que les haré para tu vida ese año donde Dios va a traer grandes grandes bendiciones alabados en el nombre de Dios yo lo creo creo que Dios trae grandes cosas para ti para ti este año mi alma te alaba Dios quiere verte feliz dígale que te has dado Dios quiere verte feliz Dios quiere verte feliz por muchos años he estado triste por muchos años he estado en derrota pero este es el año que Dios marca la felicidad de tu casa la que Dios marca la felicidad en tus hijos en tu familia en tu matrimonio en tu negocio este es el año que Dios va a hacer la diferencia a su nombre gloria mi alma te alaba Cristo Dios quiere verte prosperado y nosotros sabemos que la prosperidad de Dios dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche medita si en este día Dios te ha dado esta palabra medita en esta palabra medita en esta palabra de día y noche para que todo lo que hagas sea prosperado en todos tus caminos gloria sea al Señor mi alma te alaba Señor Jesucristo aleluya Dios quiere hacer este año el jardín de los milagros para usted y para mí aleluya usted quiere meterse en el jardín con el Señor usted quiere meterse en el jardín con el Señor en este año metanlo metanlo en el jardín de Dios en este año métase en el jardín con Dios en este año y disfrute de las grandes especies de milagros que Dios va a hacer con usted a su nombre gloria mi alma te alaba a Cristo todas las cosas quiero decretar esto y escúchalo yo quiero que usted levante la mano y cierre los ojos si usted tiene fe porque esto es una escritura de fe dice la palabra de Dios que ha puesto en mi corazón para ti todas las cosas que tú harás en este año todas las cosas que tú conseguirás en este año escucha bien tendrán una manifestación sobrenatural o sea milagrosa aleluya todo lo que tú estabas anhelando tener lo que tú vas a experimentar lo que tú vas a hacer va a estar moviado de una manifestación sobre lo natural que no vas a poder decir esto yo lo hice porque fueron mi fuerza esto tú no lo vas a decir esto yo lo conseguí porque yo fui el que tengo aquí el intelecto o como yo tengo aquí la forma no lo vas a ver así Dios se va a manifestar en tu vida en este año de una manera sobrenatural para que usted y yo lo único que tengamos que decir solo Dios pudo hacerlo solo Dios pudo lograrlo solo Dios es el que lo hizo gloria sea al Señor a su nombre a su nombre a su nombre póngase sobre su piel esta hora y dígale Señor yo decreto yo quiero que usted le diga a Dios yo decreto y declaro este año 2015 como el año de mi genie Saré aleluya solo Dios sabe cuando has estado pidiendo aleluya cuando has venido reclamando en estos años hasta el 2014 pero el Señor dejó el momento de la travesía llega conmigo la travesía se quedó atrás gloria sea Señor me enseñó muchas cosas buenas pero sabes que este es el año donde Dios me introduce al jardín para empezar a ver las maravillas que Dios tiene para mi vida oh yo siento una unción gloriosa yo siento un poder glorioso si usted no siente allí no que Dios